Con la partida entre Adrián, Piedra y Rockstar Yo, yo espero un 2-0 ¿Jugará Mazotrol Adrián o no? Si gana la primera, sí ¿Tú crees que sí? Debería que lleva globo ¿Por qué le habéis puesto en el país una banana? Es el bolero, eh Bananito, mira loco El bolero, como se ríe que anda El bolero es que es muy juguetón Morero está muy juguetón ¿Cómo? Porquiño, porquiño Daniel, baena, te he leído y te leo Te escucho y te siento Daniel, espera a ese patrocinador, guapetón Mira luego que no volver tú, que skill Vaya no volver tú Guau, perfecta ¿No está la pusheando a Navarro o no? No, no tiene pinta No está jugando a Mago de Hielo Se lo ha dicho Gua trepone tú, el Ana Y su madre no sé qué ha dicho Venga, no está, Chanquito Con las maneras tienes mucho potasio Le va a dar fuerza A daño va ganando Oye, cuidado, que ahí está haciendo daño Yo espero que Como me pierda el pelón me voy a quedar muy mal Oye, el pelón como pierda esto es mal, eh Ya ha ganado Ha ganado, ha ganado Ya ha ganado, yo, ya ha ganado Ya ha ganado Pero antes de que hablamos Llega, bolita de nieve No tiene nada más, ¿no? No tiene... Ojo, tiene bola, eh Bola, bola de nieve ¿Y esa bola de nieve? No la he visto, ¿no? No, yo no me esperaba el triple hechizo, tú Que lleva bola Barbaril y Fireball Vas con tubo, eh Yo llego en la partida Todos somos macacos Bueno, ahí está Apoyado con un platanito Para grande de Rockstar Contra el peloncito ¿Qué le falta? ¿Le falta el mega caballero a Rockstar? Los bárbaros, los bárbaros ¿Bárbolos? Matchup ¿Y yo? Adrián ¿Los canajes? Bueno, es que tiene la bola Es que con la bola Es que con la bola Cambia mucho las cosas Claro, lo está defendiendo No está llegando a la torre Espérate que... Estalla ahí la partida, eh No me lo pierdo Espera que... Viene con la bandida Vaya bandida táctica, mete, eh Esto es skill, eh Esto es pura kill Uy, estoy agrada Se la ha pelado, eh No, no, no ¡No, pero si la ha tocado! No, 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 pero ¿qué es eso? No dio la torre Espérate, espérate Poca broma que no ha perdido todavía Espérate, espérate No, 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 no Tiene una, tiene una Tiene una rota Ha perdido Ha perdido, ha perdido Ha perdido Ya ha perdido Que ha metido el push Ha metido con todo Uy Le ha robado el ciclo Ya ha perdido Ya ha perdido Ya ha perdido Ya está jugando, está jugando, eh Uy, no puede La va a tirar a otra, puta de Dios Uy, esto es una faltita Repeto Que se viene con la otra Adiós Uy, que se ha hecho patrocinador Daniel Uy, por el amor de Dios Se ha hecho patrocinador Me ha dicho Si me saluda Me hago patrocinador del canal Madre mía, ¿cómo va? El sim me hace creer Que no soy tan manco A ver A ver También es que está jugando Contra Perián Piedra Carnaje, ¿te acuerdas? En el Buri Esquina Allí pidiendo de comer Si El último día ¡Hostia, el último día de mí! El último día Empezamos a hablar con una china Por el traductor Por el traductor Empezamos a ponerle Bueno, en la japonesa Si, si Empezamos a ponerle el traductor Es que no tenía en inglés Bueno, en la japonesa Hamburguesa Sin no sé qué Sin lechugo Y sin nada Y nos lo pusimos en el traductor Y se empezó a reír Y al final nos lo dio Lo entendió, eh Lo he sabido Lo entendió, lo entendió Vaya delita Perfecto Adrián con mortero cohete Comí todos los días Todos los días Burger Tú Mujer Eeeh Que cuarta, eh Que todos los días Bueno, Carnaje jugó A ver ¿Jugó una partida o dos? ¿Cuántas jugaste? Yo jugué, yo jugué Hombre, yo jugué ¿Dos partidas? ¿En todo eso cuántas jugaste, Carnaje? O sea, un set Dos partidas Dos partidas, ¿no? Dos partidas Y 100% de winrate, eh El único con 100% de winrate Y campeón del mundo, eh Lo poco se dice Le veo carencia al simio, eh ¿Qué es esto que lleva, Adrián, piedra? ¿Mortero con... Mortero cohete? Ve, tú, Rebol... Dímelo Vaya periodista he hecho, eh He dicho, si ganas, se va a poner más su troll Ahí lo tiene Uff, pero... Pero... A ver... Hasta yo jugué más que Carnaje Yo estuve vacaciones pagadas en Los Ángeles y en Japón Ya va bien Hombre, Carnaje viajó varias veces ¿Cuántas veces fuiste de... Paquipa y a Carnaje? Varias veces, ¿no? De la temporada ¿Vinimos vos, no? A China fui como tres veces ¿Otra vez, no? Entre ida y vuelta Juego a Japón ¿Qué te gustó más? ¿China o Japón? Hombre, Japón No hay comparación, cabrón No hay comparación Tú, China es... Es que no me compare Estaba yo en Japón, Rebol Eso es lo que suma, ¿no? ¿Quién está en llamada? Pues tenemos a Javi18 comiéndose unas príncipes Durante... Lleva una horita comiéndose unas príncipes Y a Carnaje, ¿qué es Carnaje? Literal Yo me estoy comiendo un dono Un dono, pues ahí lo tenemos Un chocolate ¿De dónde tenemos a un rey, no? Tú, Rebol, llegas a decir que se está comiendo los McNubes Los McNubes, ya me está la risa Los McNubes Es que yo voy variando Dos días más nubes, un día piso Hoy me toco piso Me toco piso Yo comido el medio día piso Ha perdió, ha perdió Rostar, tú Yo del domino Ha perdió Rostar, Rostar el culo roto Marján dice que no le ha cedido ni una parte Vale, voy a dejar que ganó una partidita Pero, pero ni eso, eh O sea, es que no le está cediendo Pero, pero, ni una Uy, con terremoto Adiós Se le va, se le va, se le va Se le va la torre Lo voy a dejar Te voy a crechar Ay, la peta, tío Qué mala gente, tío Sí, sí, sí Eso era terremoto, tú Dios Eric, te has perdido la partidaza TX Pedro Contra Shokin Que en sí he ganado Shokin Eh, brutal Que siempre estás con el tuyo Y te, y te la has perdido Y además hoy ha ganado Pedro Vigeno Shokin ¿Te habéis visto con vosotros? Ojos Tres Tres